Radio Noticias 99.9 Estamos acá para la radio Pepe, estamos transmitiendo en vivo en directo Se está sacando una fotografía en este instante, la gente que se amontona aquí Bueno Pepe, estamos para la 99.9, contanos un poquito las sensaciones de venir acá al partido de la costa De encontrarte con amigos y de jugar este partido tan lindo La sensación es muy linda, yo creo que siempre es lindo volver a seguir jugando Para demostrar para la gente, para el cariño que te brinda Seguir defendiendo estos colores siempre es gratificante Pepe, bueno, yo soy hincha de Boca, la verdad que nos has dado tanta alegría ¿Cuál es la respuesta del público, de la gente, del fanático Ceneise? Que después de tantos años jugando en el club No, muy bueno, me sorprende, me sorprende Yo siempre le digo a los chicos, yo me fui en el 2000, hace 16 años, 17 ahora Que dejé Boca y sin embargo te sigue tratando como si fuera que dejaste el año pasado Entonces es el amor que uno dejó en este club, es el amor que te brinda la gente Así que muy agradecido de seguir vistiendo estos colores y de seguir participando y haciendo feliz a la gente ¿Cómo ves la actualidad de Boca Juniors? Ahí, armándose, cómo está el grupo, cómo está el plantel, cómo está el tiempo de estos jugadores Creo que Boca tiene el mejor plantel, hay que demostrarlo porque Boca tiene que demostrar siempre Y bueno, poder realmente dar este campeonato que realmente lo necesitamos ¿La partida de Carlitos, digamos, que es un factor? No, ya está, Carlitos se fue, chao, gracias, que la junte ¿Tenés ganas de que vuelva, digamos, en un futuro? Ya está, ya está Ya está, Carlitos ya está Si quieres volver, vuelva y si no, no pasa lo mismo, me da lo mismo Bueno, muchas gracias Pepe De nada, está pronto Ahí está entonces la palabra de Pepe Basualdo Mientras la gente se sigue sacando fotos con él, eh Tremendo acá, la cantidad de gente que se ha reunido en la localidad de San Clemente Repetimos, dejamos tranquilos a todos los jugadores porque están en instantes por comenzar el encuentro Aquí un partido, exhibición entre los dos más grandes, los clubes más grandes de todo el país Boca, River, ex futbolistas Una tarde de encuentro entre amigos para revivir un poquito la pasión del fútbol argentino Mucha gente aquí reunida Somos Radio Noticias 99.9 ¡Gracias!